hola hola muy buenas señores que te lo encontráis que te lo encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y muy gratas noticias por todo lo que es el mundo de las consolas en donde se ha visto revitalizado en el año 2017 que ha sido el año mágico como el renacimiento de las videoconsolas y también eso se ha visto recompensado en lo que son las ventas y lo que son los beneficios para cada una de las compañías que tienen una videoconsola en el mercado Microsoft ha salido muy bien Nintendo ha salido muy bien parada y Sony ha salido también muy bien parada vamos a repasar datos y la verdad es que es bastante increíble sobre todo todo pero lo de la Playstation 4 es lo que a mi más me sorprende lo que va a conseguir ya durante este año 2018 que es nada menos que superar en ventas a la Playstation 3 yo quiero aquí ya lanzar a todos vosotros una pregunta ¿qué videoconsola os ha gustado más? si la Playstation 3, si la Playstation 4 la Playstation 3 logró vender 86 millones esa cifra la va a superar durante este año Playstation 4 que lleva 79 millones de videoconsolas distribuidas pero bueno, ya mismo serán vendidas bueno, al parecer durante este último año ha vendido 19 millones de consolas Playstation 4 un millón menos que en 2016 bueno, se supone que va a ir un poco a la baja lo que es el número de consolas que va a vender al año Playstation 4 y se presupone ellos quieren vender 16 millones durante este transcurso durante este año fiscal para que, ya sabéis en abril de 2019 hayan vendido 95 millones o sea, va muy muy acelerado y si siguen esta progresión se va a convertir en la tercera videoconsola más vendida de todos los tiempos de la historia y tiene el potencial de vender al final de su vida 120, 130 millones de videoconsolas la Playstation 4 pues bueno podríamos darle muchos motivos a este tema seguro que muchos de vosotros estáis muy contentos con la Playstation 4 se merece todas estas ventas y lo vuelvo a repetir ¿creéis que es mejor videoconsola que la Playstation 3? la Playstation 3 que contaba con un gran hándicap que fue el de que la vendieron la pusieron a la venta por 600 eurazos y eso fue como un poco ancla para sus ventas luego ya despegó a partir del año 2010-2011 pero le costó luego aquí hay un dato es el dato muy muy bueno de Sony durante este año ¿no? muy muy bueno la venta de Playstation 4 que siguen y siguen y siguen esa inercia esa bola de nieve pero pero hay un dato que es más negativo que es la gente que está afiliada a Playstation Plus tenemos 79 millones de consolas pero solo hay 34 millones de usuarios registrados en Playstation Plus estamos hablando de un 43% de menos de la mitad de usuarios de Playstation 4 están utilizando internet con lo cual muchísimos videojuegos que están totalmente orientados al online o que todo su potencial está basado en el online la manera más divertida de jugarlo es online se lo están perdiendo o sea es una cosa un tanto extraña es como una paradoja se están esta se supone que es la generación en donde las consolas ya definitivamente se sumergen en lo que es el mundo online en lo que es internet y sin embargo más de la mitad de usuarios de Playstation 4 no juegan online es impresionante luego tenemos esos son los datos de Sony no sé si queréis un poco estudiarlo y tal luego están los datos de Microsoft que están muy muy bien también en este año fiscal en donde hay un 24% más de ingresos con respecto al año anterior 18% de beneficios netos 18% más son datos muy muy buenos donde se dice bueno pues a Xbox le va muy mal a Microsoft le va muy mal no cada vez le va mejor y esto es un dato que también me ha llamado mucho la atención 37,5 millones de Xbox One vendidas sin embargo tienen 59 millones de usuarios suscritos Xbox Live 59 millones por los 34 de Playstation 4 estamos hablando de 79 millones de Playstation 4 frente a las 37 de Xbox One en fin es muy distinto lo que son las prestaciones al parecer de la consola lo que la gente le llama la atención la consola sin embargo luego los suscriptores luego lo que son los usuarios se sienten de una manera o de otra con Sony y con Microsoft estos son datos free of datos o sea como son lo que me llama la atención es que 59 millones o sea entre PC Xbox One y supongo que también Xbox 360 porque es que supera el 100% de todos los usuarios de Xbox One que están utilizando el Internet o sea realmente datos muy muy buenos de los cuales pueden presumir los de Microsoft que en cuanto a servicio este simple dato dice que son los mejores con muchísima diferencia luego tenemos ya los datos de Nintendo Switch que está como una apisonadora lleva ya 17,79 millones de consolas vendidas en todo el mundo Super Mario Odyssey ya ha alcanzado la cifra de 10 millones 10 millones 410 mil copias impresionante el fijado Kirby Star Allies Kirby se convierte en el videojuego más vendido de la saga de su historia el Kirby Star Allies para Nintendo Switch en 15 días 1,26 millones de juegos en 15 días de Kirby y un Kirby que uno dice bueno pues no hay tanto cambio no parece tan sin embargo ha vendido muchísisísimo luego también conocemos por ejemplo la venta de la Super NES Classic Mini 5 millones 5,28 millones también impresionante y luego el total de 3DS vendidas que son 72,53 millones luego también entre lo que son las ventas de Switch y Wii U sobre todo de Switch también el Zelda Breath of the Wild ya ha superado los 10 millones de copias vendidas así que están muy muy bien muy muy sanas lo que son las videoconsolas Nintendo Switch sobre todo ha revitalizado lo que son las ventas de software las ventas de videojuegos gracias a Nintendo Switch también gracias a Nintendo Switch ha revitalizado ha revivido por completo lo que es el mercado japonés era importantísimo que la videoconsola resurgiera ese mercado porque tienen tanto carisma tanta personalidad esa clase de juego hay géneros tan autóctonos que estábamos perdiendo muchísimo durante esta generación porque ya Japón se estaba desencantando de las consolas y finalmente la han recuperado eso es mérito de Nintendo Switch durante este año y se ven los datos durante este año fiscal mérito de Microsoft y hay que reconocérselo es el de los servicios al de tratar muy bien a sus usuarios están muy muy contentos diga lo que se diga otra gente la clara muestra es que eso es que todo el mundo está utilizando internet con la Xbox One 37,5 millones que el dato también importante que hay que decir para que sepáis exactamente si se encuentra bien o no Xbox es que Microsoft sobre todo le interesa el mercado norteamericano y en el mercado norteamericano no le va tan mal frente al Playstation 4 ni muchísimo menos Playstation 4 lleva 26 millones de consolas vendidas y Xbox One lleva 23 la diferencia no es tan grande están ahí parejas pero eso en cuanto a servicios están viendo ya pues todo lo que es de suscripción y tal y le está saliendo muy bien la jugada 59 millones superan la Xbox One vendida por mucho eso está muy bien lo que están consiguiendo y luego también está muy bien lo que ha conseguido Playstation 4 porque aunque no haya logrado meter a su público en el online en internet 79 millones son muchísimos millones de videoconsolas eso va a superar a la Playstation 3 va a superar finalmente a la Playstation 1 que es también impresionante y va a superarla a toda menos al final del camino a la Nintendo DS y a la Playstation 2 pero que vamos que lleva camino de venderlo todo el God of War está vendiendo muy muy bien pero por ejemplo se está viendo que va a vender muy muy parecido a Uncharted 4 un pelín por detrás ya se está empezando a ver lo que son los datos ¿no? durante este año presumiblemente yo creo que no se va a poner a la venta el de las Sofast 2 antes del año fiscal ¿no? del próximo año fiscal que termina ya sabéis en abril de 2019 entonces se supone que con Spiderman y tal las ventas de Playstation 4 pues en vez de ser 19 millones Sony espera que sean 16 millones pues veremos finalmente en que se quedan pero eso se ha revitalizado han subido lo que son las ventas y era muy importante que Playstation 4 subiese las ventas totales de videoconsolas porque son los que van en cabeza son por así decirlo que llevan la cabeza ¿no? la imagen de lo que es esta generación de consolas y era importantísimo que vendiese tanto para que las videoconsolas no muriesen que estaban muriendo frente al PC y habían perdido un poco lo que era la ahora no me sale la palabra bueno un poco lo que era su su razón de ser ¿no? su existencia lo que era su identidad que no me salía la palabra su identidad y ahora últimamente pues tanto la Nintendo Switch y Playstation 4 con lo que son los videojuegos exclusivos offline lo que son los videojuegos exclusivos para un jugador pues se está volviendo a ver lo que son las bondades es el potencial que tiene una consola de sobremesa clásica en ese sentido pues lo han logrado reflejar bastante bien en fin en general vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos a las tres le han ido muy muy bien son tres ganadoras de este año fiscal las tres se sienten muy muy bien se sienten con mucha fuerza Playstation 4 por vender muchísimas videoconsolas Sony Microsoft porque hay muchísimos usuarios suscribiéndose tanto a Game Pass como a Xbox Live Xbox Gold a todo y luego Nintendo porque es que está vendiendo todos los videojuegos del mundo así que a las tres les va realmente bien enhorabuena a todos que poseáis cualquiera de estas tres consolas se encuentran en plena forma y a ver cómo se desarrolla el próximo año fiscal que seguro que será muy muy bueno para las tres que lo paséis muy muy bien con los videojuegos ¡Haztlo! 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 en cuanto a beneficios en cuanto a beneficios conocemos que el único que desconozco los datos son de Sony de Microsoft lo que es Xbox ya sabéis un 18% más de beneficios netos en el caso de Nintendo la cifra era increíble o sea era una cifra de esta absurda o sea no sé si era quien duplicaba lo que habían ganado con respecto al año fiscal anterior o sea era como un 500% más o sea una cosa exageradísima en cuanto a beneficios en este año fiscal normal con todo lo que ha sido el boom de Nintendo Switch increíble como ha subido de valor y en Sony no lo sé en Sony no lo sé le va muy bien a Playstation 4 en cuanto a ventas pero no sabemos ya si cuánto han sido los beneficios netos con respecto al año anterior bueno a saber no lo sé no lo sé pero seguro que han sido también buenos las otras dos compañías le van muy bien las cosas señores que lo paséis muy muy bien con los videojuegos ¡Haztlo! ¡Haztlo!